Pasé mi cumpleaños 70, escondida. Una experiencia que no voy a olvidar. La boda de mi hija, escondida. Después de no acercarse ni a la esquina de su casa, ahora Laura Bozzo nos abre las puertas de su hogar. Y a través de una entrevista nos habla de los momentos más difíciles que vivió, al estar evitando a toda costa a la justicia. Mía por mi vida. Soy una persona que tiene un montón de enfermedades. Este es mi tratamiento diario. Durante todo este tiempo, Laura Bozzo no podía salir de su casa. Por esta razón, ella manifestó en la entrevista que llegó a pensar en la posibilidad de quitarse su propia vida. Esto debido a que durante un momento pensó que de plano ya no había salida. Mi sueldo de Televisa fue tres veces cobrado. Ahora estos 12 millones es más de lo que gané yo. Hace unos cuantos días, la presentadora peruana informó que la orden de las autoridades para llevársela a sus instalaciones fue retirada definitivamente. Por esta razón, ella pudo reaparecer en redes sociales y a través de medios de comunicación. No ameritaba petición preventiva. Era un delito que se tenía que probar primero. Desde México, Laura Bozzo conversó con Magali Medina para poder justificar y explicar su inocencia. Además, Laura quiso platicar qué fue lo que hizo exactamente en estos tres meses, donde estuvo sin comunicación alguna. Yo ya en la noche ya no daba más. Esas cosas que se te pasan así rápidamente por la cabeza. Y dices, ya no aguanto más. La presentadora, en reiteradas ocasiones, aseguró que ella jamás evadió el pago de sus impuestos. Lo que sí mencionó es que tristemente confió en las personas equivocadas. Con sus propias palabras dijo que terminaron cobrándole triple tributación. No te voy a decir que estoy en la rutina. Si he tenido que vender ropa, sí le he vendido. Eso no me hace ni más ni menos. A pesar de que lleva años, años viviendo en México, Laura dijo desconocer bastantes leyes. Ella dijo que no tenía ni idea de que si tú depositabas en una cuenta y la trasladabas a otra, te cobrarían como si fuera un ingreso aparte. Hay gente en la que tú confías, que consideras un amigo y cuando te ve en el suelo, te pilotea. Laura mencionó que era imposible que ella pudiese pagar de impuestos 12 millones de pesos. Porque al año, a duras penas, ella gana 6 millones. Por otro lado, la presentadora dijo que tal cual, ella no quiso ponerse frente a frente con las autoridades. No para evitarlas tal cual a ellas, sino porque ella de plano no quería pisar sus instalaciones. Laura dijo que durante mucho tiempo ha tenido contratiempos, con una tristeza enorme. Que también ha tenido una enfermedad terminal en la mama. Así como divertículos por las operaciones que le han realizado. Por esta razón, ella asegura que en un lugar así, no iba a durar ni dos días. No por lo que la gente le hiciera ahí adentro, sino por todos los contratiempos que tiene con su salud. Para finalizar, Laura Bozzo dijo que tristemente con todo este contratiempo, muchísimas personas le dieron la espalda. No solamente conocidos y amigos suyos, sino miembros de su propia familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.